Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri. Aquí estamos en esta nueva serie de aperturas que se llama Me parto la caja, me parto la caja con vosotros, me voy a partir la caja, la voy a partir... No, bueno, no, no vamos a partir la caja a la mitad, no vamos a coger una sierra, ni unas tijeras, ni una radial, ni la vamos a partir así, que no, que no, que no va de eso. Va de que vamos a abrir en esta serie una caja en concreto de Megacracks 2017-2018, que ya era hora de que llegaran a Galicia. Madre de Dios, han tardado una eternidad en llegar las cajas aquí a las tierras gallegas, pero bueno, ya están, ya están, ya están aquí. Y como novedad, con respecto al año pasado, ya sabéis que en vez de llevar 50 sobres, o como Liga Este, que trae las cajas 50 sobres, Megacracks tiene 24, 70 céntimos cada sobre, como veis ahí. ¿Por qué han cambiado a cajas más pequeñas? Por una razón muy sencilla y yo creo que muy acertada. Uno de los problemas de siempre de Megacracks es que nunca ha estado al nivel de ventas de Liga Este, y mucho menos Adrenalin, que ya sabéis que es la más vendida. ¿Qué pasa? Que en poblaciones más pequeñas, pues más humildes, eso significa que, claro, hay menos coleccionistas. Entonces, en los kioscos significa que hay menos rotación, se vende menos Megacracks. Entonces, las cajas que llegan a los sitios donde se vende Megacracks son de primera edición. Las segundas ediciones, terceras ediciones, fichajes y demás, no llegaban a los sitios. Llegaban solo a los sitios donde se vendían mucho, grandes capitales, Madrid, Barcelona, etc. Y, por ello, las cajas 50 se hacían eternas para venderlas en librerías y kioscos. Por eso, Panini ha ideado sacar cajas más pequeñas de 24 para que haya rotación, para que se vendan. Lleguen cajas nuevas y así los cromos se actualicen y las colecciones se puedan completar, para que la gente se motive con Megacracks. Y me parece muy bien un like para Panini, muy bien, Panini. Joder, que siempre te están dando palos por todos lados, sobre todo en algún canal de YouTube que otro te da más palos de lo debido, pero no pasa nada, que yo te quiero, Panini, yo te quiero. Que te quiero, mua, te quiero. Bueno, vamos, vamos, vamos al lío, vamos al lío. Vamos a empezar a abrir esta cajita de Megacracks, empezando por el plastiquito. Vamos a sacar mi cuchillo jamonero. No hagáis esto en casa, niños, por favor. No hagáis esto en casa, esto solo está permitido para adultos. Vale. Vamos a abrir esta cajita y vamos a abrir, porque son 24, vamos a abrir 10 sobrecitos, ¿vale? 10 sobrecitos y lo vamos a hacer rapidito, rapidito, porque si no ya sabéis que os quedáis sobaos cuando los vídeos pasan más de 10 minutos, ¿vale? Y como yo hago los vídeos más grandes 10 minutos solo por el partner, porque si me hago millonario... Pues entonces, me viene bien. Vamos al lío, vamos al lío. No sé por dónde abrirla, ¿verdad? ¿Por dónde lo abro? Pero madre mía. ¿Dónde lo abro? ¿Dónde lo abro? Aquí, aquí está. Es que aquí tiene esto para abrirla y para ponerla así en el tal, pero no. Ay, qué bonita, qué bonita es la caja cuando está repleta de sobres, ¿verdad? Es una delicia, me encanta. Es que me da pena hasta abrirlos. Aquí está, vamos a empezar. Como veis ahí la portada, ya tenemos el primer file, que es Dani Ceballos en el Betis. Muy bien, un aplauso. No, no, tranquilo, Panini, que yo te quiero, Panini, que yo te quiero. El sobre, como veis aquí, bueno, ya lo vimos en el pack de inicio, que son 540 cartas, la colección. Y donde los más importantes son los All Stars, las leyendas y los Panini Generation, que son los que vamos a buscar. Sobre todo las leyendas, que son 20 y seguramente que sean los más difíciles de encontrar. Así que venga, empezamos con el primer sobrecito de me parto la caja, me parto la caja, con Radollal, el Z. Y tenemos aquí este, uy, que es que están aquí, está del revés, este Neymar, está del revés, este Neymar, está del revés. Neymar, madre mía, Neymar, Neymar, All Stars, hasta luego, Lucas. Neymar, Neymar, ya tenemos, uf, madre mía, vaya fail, Neymar, Paris Saint Germain, bueno, no os digo nada, ya lo sabéis. Neymar, All Stars, que esta carta va a desaparecer, porque va a haber un bis, seguramente. Si no es Neymar, pues otro jugador de Barcelona, pues el que venga, ¿no? Si viene Coutinho, si viene Dembélé, el que sea, va a ocupar esta plaza. Y habrá otra carta All Stars de Megacracks, pero esta ya, ya por su rareza, mejor dicho, ya va a ser muy cotizada. Neymar, supersónico, All Stars, Neymar transita por el circuito de la fama con la vertiginosa aceleridad de un Fórmula 1, pero no es el McLaren de Fernando Abbaso, en cifras de Messi o Pelé, a su edad. Cuatro temporadas, 123 partidos, 68 goles, y ni uno más, porque se ha marchado, se ha ido Neymar. Empezamos con el primer All Stars de la caja, en el primer sobre, y es Neymar, así que yo creo que la apertura va a prometer. Va a prometer, chavales, va a prometer. Continuamos. Camacho del Málaga, tenemos a Lazen del Getafe, tenemos a Casemiro del Real Madrid, y tenemos a Bustinza del Leganés. Bueno, vamos a dejar a este Ney por aquí aparte, para hacer el recuento después de cómo va la cosa, cómo va la movida. Segundo sobre... Llamamos 5 minutos de vídeo, madre mía. ¡Uh! 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 ¿Pero qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Que no lo veo bien, que se me han caído las gafas del susto. ¡Leyendas! Primera carta, leyendas. Como veis, sabéis, es de las cartas más importantes, más interesantes de Megacracks. Vitolo, otro fail. Madre mía, Panini, cómo te lo estás montando. Madre del amor hermoso. Otro, otra carta que va a pasar para el recuerdo. Acordaros que en el pack de inicio me salió Alex Bergantinos, leyendas, y se ha marchado al Sporting de Gijón. Y ahora me sale Vitolo, leyendas, que se ha marchado a Las Palmas, que luego después se irá al Atlético de Madrid. Y antes me ha salido Neymar, All Stars, que se ha marchado al Paris Saint Germain. Tela marinera, tío. A ver qué opináis. Quiero vuestros comentarios ahí en el vídeo a ver qué opináis de todo esto, porque esto es muy, muy raro, muy bizarro. Carta leyendas, hay que decir que es de las más especiales y de las más bonitas de la colección. Muy bonita, pero tela marinera. Este Vitolo. Panini Generations, otra carta especial. Esta ya no tanto, vale, tiene un brillito ahí, pero ya no tanto. De Marco Asensio, que apunta a figuras, este chaval. Un crack este, Marco Asensio. Vamos por aquí, cartas base tenemos a Mariano, que también se ha marchado. Madre de Dios. Frutuza, Adán y Pione Sisto. Seguimos, tercer sobre, que hemos empezado fortísimo. Este me parto la caja, joder, para partirla. Para partirla sí que he estado, de verdad. Hasta para partirla, pero directamente. Vamos allá. Tenemos aquí a Jonas Martín del Betis, que también se ha marchado. Otro que se ha marchado. Y tenemos otra carta leyendas. Estamos, uff, que lo tiramos. Pero este sí que es bueno. Este sí que es bueno. El amigo Charlie, de no solo cromosita, y orgulloso. Arich Adurich. Ahí está, Arich Adurich. Leyendas, carta leyendas del jugador delantero, goleador del Athletic Club de Bilbao. Sí señor, un crack. Arich Adurich. Como cartas base tenemos a Santi Mina. Tenemos a Diego Pablo Simeone, carta entrenador. Tenemos a Luka Modric y John Ander Senantes, del Leganés. Bueno, ya vamos bien, vamos bien. Cuarto sobre. Vamos a por el cuarto. A ver, a ver, a ver qué nos trae este. Estas cartas que están de revés. Tenemos aquí a Katai, del Alavés. Tenemos a Sidney, de mi amado y querido Deportivo de la Coluña. Tenemos aquí del Getafe a Dani Pacheco. Y tenemos por aquí a Sam Mames. Una de las novedades, las cartas de los estadios que hacían falta y que está muy bien. Y tenemos por aquí, ojo, doble carta especial. Tenemos aquí a Carles Aleña, Panini Generations, con el Fútbol Club Barcelona. Una de las hombres promesas del Barça. Y carta especial, que es el escudo del Real Madrid. Como tenemos ahí, con unos brillos espectaculares. También los escudos muy currados. Igual que la Liga Este, que los escudos de la Liga Este están muy, pero que muy bien. Son las cosas destacadas de Liga Este. Vamos a dejar por aquí el escudo del Madrid. Quinto sobre. Vamos por la mitad del vídeo. Llevamos ocho minutos. Hay que darle caña para Padre. Hay que darle caña para Padre. Venga, vamos allá. Vamos a apretar al escenario del Salvador hoy un poquillo. Mario de Villarreal, Carlos Soler del Valencia, Víctor Sánchez del Español, Jonás Ramallo del Girona, Django Black del Atlético de Madrid y André Gómez del Barça. No hay carta especial. No se ha quedado pegada a ningún sitio. No hay carta especial en este sobre. Vamos a por el sexto. Está decayendo, está decayendo el ritmo. Es que normal, es que empezamos muy, muy duro. Muy duro. Muy duro. Vamos allá. Sexto sobre. Sergio Rico, Oyarzabal, Marc Roca, Bunu o Bono, como lo queréis llamar. Iniesta en su carta base con el Fútbol Club Barcelona. Qué cromo más bonito, de verdad. Una pose espectacular la Iniesta, de verdad, con sinceridad. Muy bonito este cromo. Y Pablo Hernández del Celta. Otro sobre sin cartas especiales. Uy, qué está pasando aquí. Séptimo sobre. Estamos bajando el ritmo. Ya estamos bajando el ritmo. Ya se nota. Se nota. A ver, a ver, a ver, a ver. Que me estoy poniendo nervioso ya. Que me estoy poniendo nervioso. Que no me abre. A ver, ahí. Ahí, hombre. Ahí. Vamos allá. Tenemos por aquí. Uy, ahora sí. Carta especial este. Antoine Griezmann. All Stars. Con la equipación suplente. Que era algo que se demandaba también a Panini. Porque eso es algo que hace mucho tops en las colecciones. En las colecciones, perdón. De Match Attacks. En las colecciones de la Premier League. Que mete cromos con las equipaciones suplentes. Que es algo que parece una tontería, pero que es importante, ¿no? Pues aquí Panini lo ha hecho con la segunda equipación del Atlético de Madrid de la temporada pasada. Esa camiseta que es azul marino, casi negra prácticamente. Con el pantalón amarillo y medias amarillas. Pues ahí está. La carta de Griezmann. All Stars. Espectacular con esos brillos. El jugador francés. Y tenemos por aquí cartas base. Juan Ramón Pérez Muñiz, entrado del Levante. Tenemos a Miguel Torres en el Málaga. A Ander Kapan en el Eibar. Tenemos a Fernando Pacheco, porterazo del Alavés. Y tenemos a Iturraspe con el Atlético de Bilbao. Octavo sobre. Nos quedan dos. Es que rápido que nos lo hemos ventilado. Ya estamos casi terminando el vídeo. Tranquilos, chavales, que ya os podéis ir dentro de nada. Seguimos. Seguimos con Denis Suárez del Barça. Tenemos por aquí el escudo de la Unión Deportiva Las Palmas, que es este cromo especial de este sobre. Ahí está, la Unión Deportiva. Sí, señor. Tenemos por aquí después el resto de cartas. José Luis Mendilibar del Eibar. El estadio del Ciudad de Valencia. Del Levante. Halilovic. Las Palmas. Y Guerrero del Leganés. Noveno sobre. Vamos con el noveno sobre. Vamos a ver. Y tenemos por aquí. A ver. A ver, a ver, a ver. Enfoca. Ahí está. Enfoca, enfoca. Tenemos a Fernando Torres, el niño. Tenemos a Markel Susaeta. No me salió el nombre. Madre mía. Simone Zaza con su espectacular penalti. Mítico. Tenemos a Sergio Asenjo del Villarreal. Tenemos como cartas especiales. Ojo que hay dos otra vez. Uno sobre si nada. Otro sobre si tienen dos. Vigaray. Panini Generations. Grandísimo central. Y carta All Stars. Tenemos a Pedro León. Que se ha salido la temporada pasada con el Eibar. Y aquí está como jugador destacado. Ahí está Pedro León. Sí señor. Que se enfrentará al Getafe de nuevo. Esa temporada en la Liga Santander. Dejamos por aquí a Pedro León. Y vamos por el último sobre. El décimo sobre. Para terminar este me parto a la caja. Episodio 1. Episodio 1. Que la verdad es que ha estado bastante entretenido. Me ha pasado pipa. Aquí abriendo unos cromos de lo más rarunos. Terminamos con. Ahí está. Sergi Roberto. Carta ley. ¡Oh! Carta leyendas para despedir el vídeo. Sí señor. Manu García. Leyendas. El eterno capitán albiazul del Alavés. Un crack que ha estado. Creo que ha estado en el Alavés desde segunda B. Y ahí sigue al pie del cañón con el brazalete capitán del conjunto de Mendizor Roza. Sí señor. Manu García en el Alavés. Y después posteriormente tenemos aquí a Roberto Soriano con el Villarreal. Esos quedan al revés. Tenemos a Jorge Molina con el Getafe. Tenemos a Kevin Prince Boateng. Y tenemos a Riesgo con el Eibar. Bueno chicos. Aquí tenemos a caja. Nos quedan 14 sobres más por abrir. Y este es el resumen del vídeo de hoy. Ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien. Tenemos a Manu García Leyendas. Tenemos a Pedro León All Stars. Tenemos el escudo de las palmas. Tenemos a Griezmann All Stars. Tenemos el escudo del Real Madrid. Tenemos a Aduriz Leyendas. Vitolo Leyendas. Y la bomba Neymar All Stars. Madre mía. No me podéis negar que la apertura ha estado interesante. Ha estado chula. Si te ha gustado y quieres ver. Me parto la caja. Si quieres seguir viendo este vídeo. O esta serie mejor dicho. Deja tu like. Coméntalo a ver que te ha parecido esta apertura. Compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para ver más vídeos. Y llegar a los 6.000 suscriptores. Que estamos ahí a puntito ya. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.